Hay un conflicto administrativo ambiental, esto es urbano ambiental. El conflicto se da en que los criterios con los cuales se autorizan este tipo de desarrollos no han vinculado todavía con los criterios ambientales. Es un enfrentamiento permanente que se da a causa de la estructura normativa que hay en las dos líneas. La distancia no implica que no dejen de verificarse el impacto ambiental que se va a causar. La ley es muy clara cuando dice que cualquier obra o actividad que pretenda causar un desequilibrio ambiental o que pueda causar un desequilibrio ambiental debe presentar previo a su realización un estudio de impacto ambiental.